Estamos trabajando a full para la organización de las diferentes actividades que tenemos. Voy a ser rápido. Primero está la vigilia en el Club San Martín, de 20 a 12 horas, el día primero de abril, con números folclóricos, danzas árabes. Va a haber una pequeña obra de teatro donde se va a representar otra forma de la guerra y diferentes números. También va a haber un bufete. A las 12 de la noche la banda de música del regimiento local Isla Malvinas tocará el himno, la marcha de Malvinas, y terminaríamos la vigilia. El día 2, en el Monumento a los Caídos, en la calle Alvear, a las 10.30 horas, se dará inicio al acto conmemorativo a los 40 años de la guerra de Malvinas, el día 2 de abril, el día del veterano y de los caídos en Malvinas, y de las veteranas también que participaron en la gesta de Malvinas. Bueno, ahí en el acto se van a entregar medallas del Congreso de la Nación a veteranos que no la han recibido a lo largo de estos 40 años, algunas que hemos recuperado por parte del centro del ejército argentino y de la Armada de la República Argentina. Van a decir unas palabras, la hija de un veterano, y también va a hablar un veterano de guerra como es tradicional, aparte de todo lo que tiene pensado la municipalidad de Esquel. A las 12 horas está organizado el acto en el Monumento a los Veteranos de Guerra Recaídos, en la avenida Meguino, casi cerca del arroyo, organizado por el ejército argentino, que lo están remodelando al monumento, donde están los dos panar, le están poniendo adoquines, luces LED, reflectores para alumbrar el monumento, y los panar verdaderamente está quedando hermoso, y es toda tarea del regimiento local. A las 17 horas nos trasladamos hasta Corcovado, donde se va a realizar el acto conmemorativo, y va a haber la inauguración de un monumento a los caídos en Malvinas, muy hermoso, monumento que estaba haciendo la municipalidad de Corcovado, en esa localidad, en la entrada de la ciudad, se va a realizar el acto, y posiblemente estamos viendo a la hora 15, el acto en Carreleufú, que es donde se va a descubrir una placa conmemorativa a la fecha, enviada, donada por una senadora de la Nación del Chubut. Todavía estamos viendo eso, pero ojalá se pueda hacer y estemos a las 15 horas en Carreleufú y 17 horas en Corcovado. Después de Corcovado, tenemos una cena organizada por el señor Intendente de Corcovado, Ariel Molina, para todos los veteranos, autoridades, familia de los veteranos, amigos, en la sede del Centro de Veteranos de Corcovado.